Ha causado consternación, ha causado consternación lo que pudimos ver en las noticias, en los medios sobre la situación de un profesor que lo acusan de muerte de adolescente de 16 años tras presuntamente practicarle un aborto. El Ministerio Público informó que fue arrestado, que fue arrestado el profesor John Kelly Martínez John Kelly, apodado principal sospechoso de la muerte de la adolescente de 16 años de edad, Esmeralda Richie, encontrada sin vida en el baño de su residencia en la comunidad Alegre del Distrito Municipal de Higüey. De acuerdo a informaciones, Richie supuestamente estaba embarazada del maestro y éste le facilitó pastillas para abortar, lo que le provocó una hemorragia. Sobre el caso, la investigación indica que en horas de la noche, el pasado 12 de febrero, la adolescente salió desde su hogar donde reside con sus padres en Vista Alegre, en compañía del maestro, así como de un primo de éste, un adulto, y otra tres alumnas menores de edad. Según las informaciones, al retornar a su hogar alrededor de las 12 de la noche, la joven llegó pálida y sangrando, por lo cual el profesor se quedó unos minutos ofreciéndole ayuda y se encontraba con ella en la habitación. El reporte precisa que en la mañana siguiente, los padres se encontraron al adolescente en el baño. Señores, esta es la información que tenemos al momento, ofrecida por el Ministerio Público. Lamentable hecho, lamentable esta situación. No quisiéramos imaginar los padres de la menor y la familia del profesor. A propósito de este tema, la pregunta del día es la siguiente. Si la tenemos, muchachos, ponemos la pregunta en pantalla. ¿Qué medida usted cree que se deben de tomar para prevenir y para garantizar la protección de menores de edad en relaciones con personas en posiciones de poder? Lamentablemente, amigos televidentes, es un hecho que, como decía en principio, causa consternación, causa mucho malestar y mucho dolor. ¿Por qué? Porque estamos viendo que, como bien hacemos la pregunta, nuestros amigos televidentes, estamos hablando de gente que involucra a quien se supone que debe de ser tu guía, que debe ser tu tutor, que es quien te forma, que es quien, dentro de esos años de proceso de educación en que vive o que vivimos como menores, adolescentes, son los que podrían ser las personas idóneas para guiarnos en el proceso de formación. Casos como estos, que no es la primera vez donde se involucra este aspecto sentimental, sexual, que es inaceptable. Es inaceptable. No hay justificación alguna para que un maestro, un docente en un centro educativo básico, media, ni siquiera a nivel superior, tenga algún tipo de conexión, tenga algún tipo de cercanía sentimental con sus alumnas. Al final esto desencadenó en muerte, en una trágica muerte que tendrá sus consecuencias, consecuencias fatales para la jovencita, para la menor y consecuencias penales de moral, de vida para este señor profesor. Profesor de matemáticas. Otro tema que debemos nosotros plantear, que podríamos entrar en conversación con nuestro compañero Giorgiano Antigua, que ya se une al panel, es el tema de los abortos caseros, los abortos informales, en un momento donde hay una lucha de poder en la República Dominicana, de sectores y de posiciones, sobre si se aprueban o no las tres causales. Este caso no aplica para lo que se está debatiendo en el país con el tema de las tres causales. Aquí hay un asunto de irresponsabilidad, aquí hay un asunto de mal comportamiento de una persona que se supone que para nada ese debe de ser el actuar como tutor, como maestro, como profesor, como guía. Y hay otro tema que hay que enfocarlo desde el hogar, la orientación, la educación sexual, a nuestros hijos, a nuestras hijas en las casas, qué hacer, a quién acudir, la confianza. Son demasiados temas que podemos nosotros sacar de esta desgarradora situación. Encontrar a tu hija muerta en el baño, según el Ministerio Público, sin usted tener la más mínima idea, se supone, de lo que está pasando, debe ser desgarradora.